Andas llorando porque te quedaste abajo Andas hablando puto yo nunca me rajo Te quito el sueño menso, hazte a un lado No carga nada joto tu jales copiado Y de mis huevos puto te sigues colgando Ya todos saben vato que andas panochando Tú y tus pendejos no salen o hacen daño No tienen récord, no mueven ni un pinche gramo Tu pinche lengua critica, quiere putazos Ya me conoces, 45 tira balazos Es el cacique, Simón, preto y calmado Donde me paro me sacan, estoy conectado Tiro respeto a mi gente y viene del guero Los que trabajan se chingan por el dinero Mis mexicanos malandros sonando fierros El Yucatecu y Smokey desde los cerros Critican, hablan mal de mi, aunque no es así Muchos envidiosos la conectan, quieren destruir Seguimos en el juego conectando a los gueros Envidia, te hace sufrir, superior a ti Con tus comentarios lo único que tratas de decir Tu envidia me levanta, yo no tengo tiempo para ti Ya lo sé, que hablas mal de mi, wey Pero sabes que, hey, I don't give a fuck, man Yo sigo bien parado y firme con mi juego Desde chavalito sigo siendo un mujeriego Tu ruca a mi me tiene sonando en su estereo A mi celular ella siempre me manda textos Cuando estás dormido, yo soy su secreto Tu bien lo sabes, pero te haces bien pendejo La verdad te duele y hasta te causa miedo Mientras tu te aguitas, encuerada yo la tengo Bien divertida y jugando con mi hueso No te preocupes, al rato te la regreso Tengo que regresar y talonear mi dinero En la esquina con mis perros en el guero Strike pandillero, con cuetes y filero Nomás hablan en las espaldas porque son culeros Critican, hablan mal de mi, aunque no es así Muchos envidiosos la conectan, quieren destruir Seguimos en el juego conectando a los gueros Envidias, te hace sufrir, superior a ti Con tus comentarios lo único que tratas de decir Tu envidia me levanta, yo no tengo tiempo para ti Yo soy de Guadalupe, yo soy Smokey Brown Simón putos, yo soy Smokey Brown Sigue el dedo en el aire y sobran envidiosos Que dan las nalgas compadre, yo no confío en nadie El jale es el jale, el cerro de la silla Está caliente sobre Skyler Viviendo en la esquina, de orilla a orilla Sigue aventando cuadros, sigue tirando libras No importa lo que digas Envidias, es lo que tienes culero Yo represento en los gueros Rodeado siempre de pandilleros Humo sigue en el aire, un blunt para calmarme Smokey sigue puesto chotas a chingar su madre Humo sigue en el aire, un blunt para calmarme Smokey sigue puesto jeros a chingar su madre Padigan, hablan mal de mí, aunque no es así Muchos envidiosos la conectan, quieren destruir Seguimos en el juego conectando a los gueros Envidias, te hace sufrir, superior a ti Con tus comentarios lo único que tratas de decir Tu envidia me levanta, yo no tengo tiempo para ti Se los envidias de mi jale, en estas calles Chingo de copias lo que miro, puro finta chale Son puro pedo, son artistas, quieren ser malandro Yo no les creo, sin Yolanda, puto estás quemado Ahí les encargo chavalones, quédense en la escuela Ya somos muchos en la maña, el que no corre vuela Chingo de envidia y chapulines, quieren mi parcela No duran mucho, los tumbos se doblan como biela Conexiones buenas y más tranzas que un pinche judío El récord está pesado, bien trucha que vengo por lo mío Como dijo el compa Ruiz, somos bandidos no vendidos 380 te acalambra y te saca juido Mensaje del penacho, lo siento, está requerido No puedes mover el jale que ahorita tienen prohibido Póngase bien trucha porque alguien se ha ofendido No puedo ayudarte si andas en jale indebido Hablan mal de mí, aunque no es así Muchos envidiosos la conectan, quieren destruir Seguimos en el juego, conectando a los héroes Y Midian, te hace sufrir, superior a ti Con tus comentarios lo único que tratas de decir Midian me levanta, yo no tengo tiempo para ti ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.